Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a abordar temas de la salud. Y nos preocupan dos aspectos. La epidemia de dengue que ya está pues en su mejor momento aquí en el país. Y también la alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre la virula del mono. Hay que poner cuidado, es lo que vamos a abordar, cómo tenemos que enfrentarlo, cuáles son esos síntomas. Pues Honduras enfrenta actualmente esta epidemia de dengue que mantiene alarmados. Es concentrado casi siempre en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pues son los lugares donde hay mayor concentración. Pero también está intentando detener el ingreso de la virula del mono. Esta alerta que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Vean ustedes, en el caso del dengue se registran más de 100 mil casos sospechosos a nivel nacional. Y esto pues mantiene ocupadas todas las camas de los hospitales. Se estima que han fallecido más de 100 personas por sospechas de dengue. Porque esto lleva un proceso un poco lento y se va confirmando poco a poco. Pero las alertas ya están. Y justamente fue el 23 de agosto que la Secretaría de Salud está preparando, para el 23 de agosto de esta semana, está preparando este gran operativo antidengue en todo Honduras. Y hoy le llaman el Día D. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué tenemos que participar? Pero si vemos también, simultáneamente, el 17 de agosto se fortaleció la vigilancia epidemiológica en los aeropuertos para detener el ingreso de la virula del mono. Bueno, ¿ya han habido casos en Honduras de esto? ¿Cómo se trata esta enfermedad? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan grave realmente está la epidemia de dengue en Honduras? ¿Y cómo frenar el ingreso de la virula del mono? Justamente es el tema que vamos a abordar en estos momentos con nuestros invitados. Tenemos aquí invitados en estudio al Dr. Daniel Tercero y la Dra. Amito Bar para conversar con ellos sobre estos dos temas. Uno es especialista en dengue y el otro en la viruela del mono. Así que atentos ustedes porque son temas de mucho interés. Pero antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Con fiebre y vómitos, así inició Samuel de 10 años a mostrar síntomas de dengue el pasado martes. Fue atendido de manera ambulatoria. Sin embargo, el domingo presentó sangrado de nariz, por lo que de inmediato sus padres lo trasladaron hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Porque como él ya estaba botando sangre el domingo, entonces no tomaron otra vez inmediatamente. ¿De dónde le salió sangre? De que la nariz, de los dos lados. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron eso? Yo me pude triste y mi hija llamó a él que viniera y lo venía inmediatamente. ¿Y ahorita ya va mejor? Pues está mejor ahorita. Las plaquetas que les falta un poquito, que le bajen. Como el pequeño Samuel, decenas de personas más han contraído el dengue. Al grado que este lunes se registró el pico más alto de hospitalizaciones, en las que se contabilizaban siete embarazadas para un total de 82 personas. A esas escalofriantes cifras se suma el deceso de tres pacientes durante el fin de semana. Hoy tuvimos un pico nuevo de pacientes hospitalizados. Amanecieron 82 pacientes con cuadro de dengue, con signos de alarma o dengue grave, de los cuales 53 son en edad pediátrica, adolescentes para abajo. El resto son adultos y esto incluye siete señoras embarazadas. La mayor incidencia sigue siendo edad pediátrica. Padres de familia manifiestan su agradecimiento cuando los pequeños logran vencer el dengue. Muy alegre y agradecida con los doctores y enfermeros por la atención que me le dieron. Pudo haber sido peor. A su vez, los familiares de pacientes con dengue invitan a la población a no bajar la guardia y eliminar los criaderos de Zancudo. Por su parte, la Secretaría de Salud inició a habilitar salas de estabilización en los sectores de mayor incidencia para evitar el colapso en el hospital Mario Gattarino Rivas. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Bueno, este tema sí nos preocupa. Mire, yo sé que hay problemas políticos, hay problemas de corrupción, pero realmente la salud es importante porque un descuido puede provocar la muerte. Y eso no tiene remedio. Yo creo que es importante hacer conciencia a todos de lo que estamos viviendo, porque Honduras no es la excepción tampoco. O sea, este es un problema, si bien es cierto, todos los años se produce. Pero tenemos que tomar en cuenta de que hemos descuidado nuestras propias medidas. El Zancudo está en su casa porque usted lo permite. Así de sencillo. Hay mil maneras de contrarrestar y todos lo sabemos. Se encuentra aquí con nosotros la doctora Ami Carolina Tobar. Ella es jefe de vectoriales de la Secretaría de Salud y también está con nosotros el doctor Daniel Tercero, coordinador de epidemiología de la CESAL, para abordar estos dos temas. El tema del dengue y también de la viruela del mono, porque no podemos descuidarla. Miren, recortemos lo que pasó con el COVID. Que Dios quiera que esto no se propague de esa magnitud. Pero sí tenemos que estar alerta. Por derecho de mayoría de mujeres, le vamos a dar de inicio un saludo al doctor Daniel Tercero. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y un saludo también a toda su teleaudiencia. Sí. Doctora Ami, bienvenida nuevamente aquí a Diálogo de Impacto. Muchísimas gracias, licenciada Ami. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan para conversar sobre estos temas de importancia para la salud pública. Sí. Y aquí, doctora, hay algo que sí nos preocupa. Y es que siento que el dengue se nos está yendo de las manos. Vemos que los mayores afectados son los niños, es el sector que más está falleciendo por sospecha de dengue. Porque como les digo, no podemos decir dengue exclusivamente porque va a un proceso, aunque tenga todo el cuadro clínico, pero necesitan la verificación. ¿Por qué se está registrando esto? ¿Están llegando demasiado tarde? Así es. Pues recordemos que desde el año 2018 no teníamos la circulación del serotipo 3, que es el serotipo que de manera predominante está circulando en el territorio nacional con un 95% de predominancia. Y eso hace que los niños que nacieron del 2018 a la fecha sean más susceptibles a poder infectarse de este virus. Adicionalmente a eso, lo que usted hacía referencia, estamos encontrando que la mayoría de los niños de 5 a 14 años, de 1 a 4 y también menores de 1, están llegando en condiciones de alarma. Como lo veíamos en algunos de los testimonios, los niños ya llegan con un cuadro instalado de gravedad, lo que hace muy difícil que la atención que se le pueda brindar en estos establecimientos, pues sea de manera positiva y que resuelvan eficazmente. Sí. Está aquí también con nosotros, porque vamos a ir alternando, porque son dos temas que tenemos que irnos familiarizando. El doctor Daniel Tercero, para que nos hable de esta viruela del mono, esta viruela que ya la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta mundial, porque ya se están registrando casos más en Europa. Ahorita creo que también ya en América Latina hay algunos casos. Esto, ustedes ahorita lo que están haciendo es reforzando, pero ¿cómo están reforzando ese ingreso? Porque aquí es la migración. Y aquí la viruela del mono puede entrar por cualquier persona que emigra, legal o ilegalmente, porque ese es otro punto que hay que tomar en consideración. Así es. Sí, bueno, mire, la Secretaría de Salud ha mantenido una vigilancia bastante activa desde el año 2021, que hubieron los primeros atisbos de brotes y de casos en el mundo. Entonces, la Secretaría de Salud ha hecho lo propio en ese sentido. Hay que recordar que también Honduras es signatario de un acuerdo de 195 países, 192 países, como es el RCI, el Reglamento Sanitario Internacional. El Reglamento Sanitario Internacional es un documento, un acuerdo de muchos países que es vinculante, ¿verdad? Y del cual Honduras es signatario, por lo tanto, está obligado a darle estricto cumplimiento. Este Reglamento Sanitario Internacional se aplica en los 22 puntos de entrada que Honduras tiene, puntos de entrada designados, que están distribuidos por las diferentes fronteras aéreas, marítimas, terrestres que el país tiene. Es una estrategia, como le digo, que se hace en muchísimos países, por no decir que en todos, impulsado por la OMS. Y en ese sentido, nosotros, como país, estamos manteniendo la Secretaría de Salud una vigilancia muy estricta con respecto a la viruela símica. ¿Qué es realmente la viruela del mono? Para que la gente tenga más o menos... Porque realmente me imagino que la liga a la viruela normal, ¿verdad? Sí, no. De hecho, es un diagnóstico diferencial, pero la viruela símica es una infección producida por un virus, ¿verdad? Por sus siglas en inglés se conoce como monkeypox o empox, o viruela símica o viruela del mono. Es una enfermedad infecciosa de curso insidioso, de instalación súbita, más o menos, con un periodo de incubación que oscila entre 6 y 13 días. También puede ser entre 12 y 21 días. Es una infección que tiene 5 estadios. Comienza primero con máculas, pápulas, vesículas, pústulas y por último con costras. Esto no es más que empieza con una mancha, después se hace una como bombita, como dice la gente. Luego eso se llena de pus, luego se hace líquida también y por último se vuelve una costra cuando la gente comienza con el rascado y toda la situación. La enfermedad infección es una enfermedad infecciosa que se acompaña de síntomas, síndrome constitucional como un montón de enfermedades virales, ¿verdad? Fiebre, dolor de cabeza, náuseas. Algo bien importante por lo cual en Honduras se detectaron muchos casos es el hecho del dolor anogenital, ¿verdad? En muchos casos se detectaron de esa manera en Honduras. Usted sabe que la gente lamentablemente no acude prontamente a los servicios de salud, pero en este caso es bastante imposibilitante, ¿verdad? Es incapacitante, la gente siente un dolor horrible en el área anogenital, entonces eso los obliga a ir a los servicios de salud y con el personal que está bastante entrenado, entonces podemos hacer la presunción clínica para luego pasar a la fase laboratorial de confirmación. Sí, yo creo que esto es importante. Ahora volvemos a lo que es el dengue. ¿Por qué lo estamos simultáneos? Porque hay que familiarizarnos con estas posibles epidemias, podemos decir, porque aunque la del viruela del mono no ha llegado al país, pero está latente. En el caso del dengue, doctora Tobar, por ejemplo, hemos visto que Tegucigalpa y San Pedro Sula se concentran el mayor número de casos y de fallecidos también. Así es, y eso tiene una lógica debido a la densidad poblacional que estas dos ciudades más importantes del país concentran, ¿verdad? Son ciudades que mantienen un grupo poblacional bastante alto, un flujo de movilidad humana bastante fuerte y eso genera y favorece la circulación del vector en estos espacios que se comparten, por ejemplo, los trabajos, las iglesias, las casas, por supuesto, colegios. Eso hace que tengamos que de alguna manera doblegar los esfuerzos para poder identificar y eliminar estos criaderos. Sí. Doctora, hay algo que yo siempre insisto en preguntar, y es el hecho, con esta migración irregular, ¿mueve también...? Vectores. ¿Vectores? Sí, y enfermedades también. Sin embargo, como la enfermedad de dengue es bastante corta, tiene un periodo bastante corto, en menos de 15 días la persona resuelve favorablemente o lamentablemente fallece. Entonces, son personas que de repente no van a poder transitar o mantener su curso enfermos, ¿verdad? Pero sí hay otras enfermedades como tuberculosis, VIH, malaria, fiebre amarilla, donde muchas de estas personas que están haciendo tránsito pueden infectarse en un país e ingresar ese virus o esa enfermedad a otro que no tenía originalmente. Sí, y eso es bien importante. Aquí en Honduras circulan los cuatro serotipos ya. Así es. Eso es algo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Siempre hemos tenido brotes cíclicos, epidemias por dengue ocasionados por uno o por dos virus. Pero mantener la circulación de los cuatro serotipos realmente refleja que tenemos una alta densidad del vector. Bueno, entonces, por eso hacer un llamado a la población para que refuercen las medidas de control y de prevención al interior de sus viviendas y en los espacios comunes que se comparten. Sí. Actualmente Honduras mantiene más casos, está habiendo estadísticas comparativas de dengue a nivel centroamericano. Así es. Como usted nos introducía al inicio del programa, en efecto, esta es una situación que está afectando toda la región de las Américas a nivel mundial. Estamos identificando brotes en cantidades masivas y numerosas con altos números de fallecidos y Honduras no es la excepción. A la semana epidemiológica 32 manejamos un registro de 109 mil casos y de ellos, 8 mil 798 han sido confirmados por laboratorio y también nos apesa manifestar la pérdida de 137 personas sospechosas por dengue, de las cuales 41 ya han sido confirmadas por los comités de mortalidad y se mantienen 96 en estudio. Sí. 137 personas han fallecido. Sospechosas por dengue. Sospechosas por dengue. ¿Su mayoría son menores? Son personas, de acuerdo a la presentación y al registro de la Secretaría de Salud, el grupo de población más afectada es el grupo de 15 a 49 años, le siguen el grupo de 5 a 14 y posteriormente el grupo de 1 a 5 años. Sí. Y aquí es donde viene, y yo insisto en esto, no hay que llegar, lo mismo como hablaba el doctor en el caso de la viruela símica, no hay que esperar porque el dengue ya es algo que conocemos, mire, el síntoma del dengue, ya estamos familiarizados los hondureños, pero el problema es que se está llegando demasiado tarde a los hospitales y esos son los resultados de que existan estos 137 personas fallecidas. Así es. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría en aperturar 133 salas de estabilización a nivel nacional para que las personas puedan apersonarse de manera inicial con los primeros síntomas para evitar la espera en un establecimiento de salud per se o de un hospital, las personas están prefiriendo visitar o clínicas privadas o presentarse al establecimiento demasiado tarde cuando los signos de alarma están instalados. Entonces, nuevamente, las recomendaciones por parte de la Secretaría es, al primer síntoma que usted presente, por favor, busque atención por un profesional médico en un establecimiento de salud, no se automedique y manténgase siempre con las medidas de protección, repelentes, mosquiteros, manga larga, pantalones, específicamente para las personas en los extremos de la vida, adultos y niños menores de edad que permanecen en casa. Sí, yo creo que aquí es reiterativo, aquí tenemos que eliminar todos los depósitos de agua. Recordemos que este vector ha mutado labores de agua limpia, de agua sucia, parece mentira, pero antes yo recuerdo que decían que solamente volaban hasta cierta altura, ahora ustedes lo pueden encontrar hasta en los aviones. O sea, para que vean realmente cómo ha ido mutando, adaptándose para poder sobrevivir. Pero el reto está en nosotros, en nosotros, en el cuidado. Yo creo que aquí no se trata de que no lleguen a fumigar, de que no le pongan el abate, no. Significa que la limpieza tenemos que hacerla nosotros en las casas. Y si usted limpia y ve que su vecino no, pues vaya a tocarle la puerta y dígale, limpie. Porque yo creo que se trata de conciencia. O sea, miren, nadie quiere morir por dengue. Y la situación es que se está agravando. ¿Este mes de agosto va a ser uno de los meses más difíciles? Así es. Se venía pronosticando que una vez instaladas las lluvias en el país, iba a dificultar un poco más las acciones de control vectorial que podamos desempeñar en terreno. Esto está ligado mucho con las precipitaciones y con el comportamiento climatológico que puedan tener las condiciones del país. Y en efecto, nosotros hemos venido de tres, cuatro semanas con una disminución de casos. Sin embargo, ya en la última semana, pues estamos viendo un incremento nuevamente de los casos. Por eso, motivar, como usted lo decía, a la población para que puedan hacer el control adecuado dentro de sus viviendas y posteriormente replicarlo en sus colonias, en sus barros, en sus aldeas, en los trabajos, etc. Ahora vamos con lo de la vírvela del mono. Justamente el doctor Daniel Tercero nos tiene una presentación. Porque lo que queremos con esto es crear conciencia. No debemos nosotros permitir el ingreso. Evitar el ingreso significa tomar medidas de prevención. Ya se instalaron y se ha reforzado, por ejemplo, el hecho del aeropuerto de Palmerola, donde es el más mayor tráfico de vuelos de Europa y de diferentes puntos del continente. Porque recordemos que este tiene su sede en África, ¿verdad? Surgió en África y de ahí se ha expandido. Europa ya tiene, creo que México ya estaba confirmando ciertos casos. Pero bueno, me lo estoy adelantando al doctor. Doctor, para hacer conciencia a las personas sobre esto, de cómo prevenir esto de la vírvela del mono. Sí, bueno. Antes, licenciada, brevemente en aras del tiempo, vamos, siguiente. Antes de ver esta diapositiva, quisiera comentarles más o menos brevemente por el tiempo, cómo ha sido la historia de la vírvela símica. Un poco de historia. La vírvela símica comenzó, bueno, hay datos, hay registros que se habla de que incluso se han encontrado atisbos o pequeñas evidencias de que hasta en las momias egipcias, ¿verdad? De más de 3.000 años ha habido evidencia. Eso está discutido. Pero en 1958 se dice que se describió el primer caso en una comunidad de monos que se tenía para el estudio científico en Dinamarca y de ahí su nombre de viruela del mono, ¿verdad? Porque comenzó en esta comunidad de monos de primates que estaban para estudio. Luego, en 1970, se detecta el primer caso en Zaire, lo que hoy es la República Democrática del Congo. Y de ahí en adelante han habido numerosos brotes en este país y en esta parte del centro africano. Luego, en el 2003, hubo un brote bastante importante con 93 casos reportados y documentados en los Estados Unidos en seis estados. ¿Verdad? Acá en San Missouri, son seis estados del centro de los Estados Unidos. Luego, en el 2017, hay un brote, ¿verdad? Otra vez en la República Democrática del Congo, en Nigeria, y de ahí comenzó a expandirse a nivel mundial. Como usted bien lo decía, en Latinoamérica, pues, no ha sido la excepción. Hay casos documentados en Sudamérica, en Centroamérica. En México hay bastante casuística. En Honduras se han registrado casos, ¿verdad? ¿Ya hemos registrado casos en Honduras? Tenemos casos. ¿Tenemos? Ya vamos a ver, ya vamos a ver la... ¿Cómo es que se llama? La distribución. Estos son los casos confirmados de EMPOC según las semanas epidemiológicas, ¿verdad? Hasta la semana 17 de agosto. Y vemos que más o menos para la semana 13, 12 es donde se registra el mayor número de casos en el territorio nacional. Siguiente. Estos son los casos confirmados que tenemos. Al principio tuvimos bastantes dificultades por el tema del desconocimiento y de lo como siempre, ¿verdad? ¿Esto fue en el 2022, verdad? Esto fue en el 2022. O sea, ¿cuántos casos tuvo Honduras en el 2022? En el 2022 se registraron... ¿Cómo 40 y...? No, se registraron 30 casos. ¿30 casos? 30 casos. En el 2023 se registraron 12 casos. Y lo que va del 2024 tenemos cero, ¿verdad? No se han registrado ninguno. O sea, que aquí viene importante y porque hay unos paréntesis. En el 2022 tuvimos casos, en el 2023 tuvimos casos ya de virula de mono aquí en Honduras. Así es. Y esto es importante porque estos casos normalmente me imagino que fueron viajeros. Fíjense que no. Bueno, o sea, ha habido ahí ciertas situaciones que nos obligan a hacer una investigación más profunda, pero incluso hubo un personal de salud que se contagió. Una persona, un enfermero que se contagió. Hay un caso de una mujer, ¿verdad? Porque por no decir que el 99% de los casos en Honduras han sido varones. Esto ha tenido mucho que ver con situaciones ligadas a hombres teniendo sexo con hombres, ¿verdad? De hecho, la Secretaría de Salud ha tenido una proyección muy directa con los grupos LGTBI. LGTBI plus más. Sí, entonces ha tenido un acercamiento con ellos y han sido muy receptivos, hay que destacarlo. O sea, que la comunidad LGTBI es la más susceptible. Así es, una de las comunidades más susceptibles. Ellos han sido muy receptivos, han sido muy abiertos, se han abierto las puertas a la Secretaría, han colaborado notablemente con nosotros, eso hay que destacarlo. Y resaltarlo, ¿verdad? Porque es un dato bastante importante en el país, trascendente para el país. Estas personas han tenido capacitaciones por parte de la Secretaría, hemos hecho un acercamiento con ellos para concientizarlos de los peligros que existen de la infección real de esta enfermedad. Sí, interesante porque vemos que aquí en Honduras también hubo un caso de una mujer con viruela del mono, nos acaba de decir el doctor, en 2022 hubo la mayor afluencia de casos, en 2023 ya hubo casos. Ahorita en el 2024, pues no se registran casos hasta este momento. Y aquí es donde viene la parte de precaución, precaución de todos nosotros de asistir al médico inmediatamente que sienta alguno de estos síntomas, como nos lo ha explicado el médico, igual con el dengue. Porque aquí yo creo que lo importante es la atención médica, no la automedicación. ¿Qué es lo que vamos a abordar después de pausa? Porque yo creo que es importante, no debemos automedicarnos ni con el dengue, ni con la viruela del mono, ni con ningún otro caso. Así es. Porque aquí le preguntamos a la vecina, tengo calentura y que tomo tal cuestión, pero la condición genética, la condición de enfermedades de base de esa vecina es diferente a la suya. Cada ser humano es diferente y por eso es importante asistir a los centros de salud, a un hospital, o sea, asistir realmente donde un profesional de la medicina para evitar la propagación. Así que esto lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie que ya volvemos. Continuamos esta entrevista con los doctores Daniel Tercero y Amica Lolina Tobar. La doctora Tobar es especialista en la parte de dengue y el doctor Tercero en la parte de epidemiología y es más especialista en esta viruela del mono, lo que conocemos popularmente. Hay un aspecto interesante, doctora Tobar, antes de continuar con la parte de la viruela del mono, estos datos bastante interesantes que Honduras ya ha tenido 2022-2023. En el 2024 no se ha registrado ningún caso afortunadamente. Pero, chico, ambas enfermedades tienen un elemento común, la automedicación. Y es que al hondureño le encanta automedicarse. Así es, así es. Hay muchas particularidades de esta enfermedad. Una de ellas son las características taxonómicas del vector, como usted bien lo decía, sí es un vector bastante competente, es un vector que se adapta, es un vector que convive en nuestros domicilios y que permanece con nosotros. En algunos años decíamos que hasta era como una mascota, porque nos habíamos acostumbrado o naturalizado que el vector coexistiera en nuestras viviendas. Adicionalmente a eso, las condiciones propias de los individuos, todas estas demoras que se presentan en los primeros días de la enfermedad, que es cuando realmente es reversible y se puede abordar de manera efectiva. Sin embargo, estamos identificando esta demora tardía al ingreso de los establecimientos de salud, que lamentablemente limita el quehacer de los médicos en los hospitales de referencia. Entonces, el llamado a la población para que pueda acudir de manera temprana, inmediata los primeros signos que se presenten. Fiebre es el primer síntoma cardinal que las personas pueden presentar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una enfermedad respiratoria, con una enfermedad viral o bacteriana, pero hay que acudir, ¿verdad? Siempre hay que acudir y recibir esa instrucción por parte de un profesional capacitado y competente. Adicionalmente, la rehidratación oral, ¿verdad? Aunque no podamos ir en ese momento al establecimiento de salud, empezar a tomar agua, sopas, jugos naturales, evitar las bebidas carbonatadas, las bebidas gaseosas, porque eso facilita la deshidratación y también puede provocar un cuadro de distensión abdominal y de dolor abdominal y confundir al médico. Y, por último, recordar todas estas medidas de prevención al interior de las viviendas, el uso de repelentes, de mosquiteros y, por supuesto, la eliminación de los criaderos. Tenemos mensajes que nos han escrito al 31-8256-00 que vamos a compartir con ustedes. Veamos qué dice. Es inaudito que solo se hable en los medios de comunicación de los muertos por el dengue, pero no se ven acciones orientadas a combatir la proliferación del vector con campañas obligatorias de limpieza de solares baldío, fumigación constante y campañas de clorificación de pilas y recipientes de agua, como en años anteriores sí se hacía. Pareciera que las autoridades del gobierno y municipalidades siguen adormitadas con mucha desidia. Esto nos dice Francisco Maldonado desde Choloma. ¿Qué le puede responder? La evolución que ha surgido en los sistemas de vigilancia del país ha sufrido una transformación bastante importante y esto radica en la optimización de los recursos. Antes, en 2012, 2013, 2014, se hacían campañas masivas de fumigación y abatización de manera indiscriminada en ocasiones que generaba algún tipo de intoxicación al medio ambiente, podríamos decir, y trabajar en base a números o un poco a ciegas. Los sistemas de vigilancia se han ido mejorando y ahora podemos de manera estratificada identificar dónde está el caso y intervenir esa casa, esa colonia, en pocos días, en pocos semanas. Las intervenciones están como focalizadas. Así es, así es. Por eso es que ahora las personas no visualizan esas movilizaciones masivas que se hacían por parte de la Secretaría de Salud. Adicionalmente a eso, los insecticidas que se están utilizando son diferentes a los que se utilizaban en años anteriores. Se trabajaba mucho con combustible, con diésel, eso generaba el humo. Ahora se trabaja con agua, que también es biodegradable y es más amigable con el ambiente. Son transformaciones y recomendaciones que la OMS, la OPS y otros organismos internacionales han brindado a los países y la Secretaría de Salud los ha adaptado bien. Sin lugar a dudas, las pérdidas humanas no son negociables, es algo que nos apena mucho, pero el endengue, la participación social y el compromiso y la corresponsabilidad de la sociedad es valiosísima y es importante. Los equipos de terreno están trabajando a sol, en la noche, en el día, en la tarde, bajo la lluvia y es así que a la fecha de hoy se contabilizan más de 540 días de locales, que esto, el efecto es la sensibilización y la concientización y la participación comunitaria a nivel local. Este no es el primer día D que se va a instalar el 23, ¿verdad? Ya se han realizado de manera local alrededor de 500. ¿Ese habitante de agosto del día D es a nivel nacional? Sí, es sincrónico. Vamos a tener un despliegue en todas las municipalidades, locales, regiones del país, actividades de limpieza y de promoción y prevención para el dengue. No vamos a aplicar BTI, que es el herbicida, ni tampoco se van a hacer fumigaciones, porque el objetivo principal del día D es la concientización, incluir a la población, incluir a los organismos intersectoriales que puedan participar para la eliminación de criaderos. No de basura en general, el desecho, no colchones, no estufas, no artefactos viejos que tengamos, sino posibles criaderos, recipientes que contengan agua y que puedan ser criaderos del vector. Sí, y es que es importante esto, y yo sumo de que realmente no solamente es una responsabilidad de la alcaldía, del gobierno, sino de cada uno de nosotros. O sea, ellos hacen sus acciones, pero realmente, y le digo a Francisco que aún no ha sido televidente, a veces nosotros, los vecinos, tenemos que organizarnos, porque esto, como le decía, ¿de qué sirve que usted, don Francisco, limpie si su vecino no limpie? O sea, Pudo migra y va buscando nuevos chupaderos de sangre, como decimos, popularmente, pero no debe ser así. O sea, yo creo que aquí es la actuación colectiva, ¿verdad? Se ha modificado, realmente, a nosotros nos han explicado que, por ejemplo, cuando fumigan, solamente por uno o dos días, luego vuelven, porque no es que queda permanente. Entonces, esa es la mayor preocupación. Y también los políticos no mal acostumbraron a estas fumigaciones, porque nos quedamos con esa tendencia de, ¿recuerda que antes todos andaban con aquellas máquinas fumigando de casa en casa? Entonces, eso nos dejaron mal acostumbrados, pero la responsabilidad realmente es de cada uno de los ciudadanos. Volvemos con el doctor tercero. En esta presentación hay una línea de tiempo que nos quedamos, que es importante, y como decíamos, el doctor tiene datos bastante interesantes, la virula del mono, es una enfermedad que ha estado ya en Honduras. En 2023 se registró el mayor número de casos, que fueron 30, no, en 2022, sí, en 2020. Sí, lo dijo bien. ¿Lo dije bien? ¿2022? Sí, aquí la tenemos. Aquí estamos. En 2022 se registraron estos casos. Sí, bueno, la anterior, por favor. Si ponemos la anterior. ¿La anterior? La anterior. Esa. Esa. Esta es la línea del tiempo. Mire, nosotros hicimos un comunicado oficial, la Secretaría de Salud se adelantó, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo, aunque les parezca increíble. La Secretaría de Salud hace lo propio, ¿verdad? Nosotros estamos en una vigilancia bastante minuciosa de la viruela símica, como en la mayoría de las enfermedades que vigilamos. Y se hizo un comunicado oficial el 12 de agosto. Luego, el 14, dos días después, la alerta internacional por la OPS. Nosotros, a nivel local, aquí en nuestro país, hicimos un comunicado oficial el 12 de agosto. Luego, la alerta internacional que emitió la... No, la anterior. La alerta internacional que emitió la Secretaría de Salud, ¿verdad? La Secretaría de Salud fue el 14 de agosto, dos días después. Luego, el 14 también, nosotros volvimos, ya la Secretaría hizo un comunicado oficial, ¿verdad? Del 14. Que es el que estamos viendo. Que es el que estamos viendo. Ese es el que estamos viendo, que en horas del tiempo nos lo vamos a leer. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá, aquí está. Este es el panorama nacional. Mire, ahí tenemos el 2022, 2023, 2024. En 2024 vemos que hay cero notificaciones, ¿verdad? En el 2023 hay casos descartados 19, casos descartados en el 2022 hay 48, casos sospechosos eran 62 y 49, ¿verdad? Y la tasa de incidencia fue de 14 casos en el 2022 y 31, como les había dicho, en el 2023. Aquí en el 2022 hubo una pequeña enmienda que hicimos. Hubieron dos casos que al final se verificaron a posterior y que no estaban positivos. Siguiente, por favor. Pero vemos que bien... Bueno, siguiente. Pero vemos en el anterior que sí en el 2024 entraron tres casos sospechosos, pero se descartaron. Es correcto. Siguiente, por favor. Ahí, dejémoslo ahí un momentito. Sí, aquí es importante... Aquí esta lámina es sumamente importante, licenciada, y pueblo hondureño, porque fíjense ustedes, aquí tenemos por regiones sanitarias que han estado reportando los casos. San Pedro Sula, Cortés, municipio del Distrito Central, Atlántida, Islas de la Bahía, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en San Pedro Sula que fueron nueve casos, en Cortés, ocho, en municipio del Distrito Central, seis, en Atlántida, tres, Islas de la Bahía, cuatro. Es en el 2023, para que la gente no se confunda. Así es, en el 2023. Luego, en el 2024, ya hemos dicho que no se han reportado casos, ¿verdad? Pero siempre ustedes están alertas, porque aquí lo importante es eso, que se está alerta. Sí, no hay casos, pero sí están analizando los casos sospechosos, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros, mire, la vigilancia es eso, ¿verdad? La vigilancia epidemiológica de las enfermedades es recolectar los datos, procesarlos, analizarlos y emitir las alertas y las alarmas correspondientes para eso, ¿verdad? Para evitar que haya una propagación. Nosotros, en la Unidad de Vigilancia de la Salud, con el doctor Lorenzo Pavón, que es el jefe, estamos tomando todas las medidas y todas las acciones pertinentes para vigilar de manera muy adecuada estas enfermedades que han sido priorizadas, porque no podemos vigilarlas a todas, pero se han priorizado debido a su nivel de gravedad e importancia y también de incidencia. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles una lámina. Siguiente, siguiente. Bueno, aquí es importante destacar los rangos de las edades. Y si ustedes se fijan, otro dato curioso, donde está este corchete verde, ¿verdad? Esta llave, vemos que de 30 a 34 años hay una mujer, ¿verdad? Fíjense bien que el 99% de los casos es en varones, pero hay una mujer y en este rango de edad, ¿verdad? De 30 a 34 años, un rango, una mujer en edad fértil, además. Hay muchas cosas que podríamos destacar. ¿Y las preferencias sexuales de esa mujer, Roberto? Sí, mire, la mayoría de casos se ha registrado, como he dicho al principio, en hombres teniendo sexo con hombres. Pero al hacer ahondar en las investigaciones de este caso, en particular de esta mujer, se descubrió de que el hombre tenía una conducta bisexual, ¿verdad? Ella fue contagiada. Ella fue contagiada y por eso tenemos ahí esa flechita roja en esa casilla. Siguiente, por favor. Bueno, es lo mismo que estábamos platicando. Siguiente. Esto solo para que vean las comorbilidades asociadas al EMPOX. Vemos que ninguna es la mayoría, pero tenemos un grupo muy importante que está asociado, como era de esperar, al VIH, ¿verdad? Son enfermedades que nos dictan una alarma, como por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, el virus del herpes zóster en una persona joven. Es un amplio indicador presuntivo de que la persona también puede ser portadora de VIH. La viruela símica también lo es. Siguiente. Estos son los casos confirmados en el año 2023. Son 30 casos. Contactos estrechos identificados, 20. Y contactos estrechos vacunables, 13. Aquí quiero hacer una mención rápida, pero muy, muy, muy precisa. La vacunación es priorizada, ¿verdad? Nosotros hay unos criterios para admitir o para rechazar pacientes que podrían ser candidatos a vacunarse. En primer lugar, porque la vacuna Honduras no la produce. Número dos, que la producción de la vacuna a nivel mundial está limitada. No son muchos los países que la producen y su producción es restringida. Y obviamente, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un costo económico y que Honduras básicamente la adquiere por donaciones. La otra situación es que existen unos criterios en el programa ampliado de inmunizaciones PAI, que son los que tienen la voz cantante en este programa y ellos deciden a quiénes y a no se les coloca. Pero sí quiero decirles que a los grupos priorizados por ser vulnerables sí está incluido en los criterios. Sí. Volviendo al tema del dengue, doctora. Este 23 de agosto es el día D, que va a ser la máxima actividad que se va a hacer, me imagino, porque realmente se está saliendo un poco de control. ¿Hay apatía de las personas? Doctora, porque hay que ver también eso, porque una cosa, yo le digo, porque yo he escuchado, por ejemplo, en mi colonia le intervinieron y yo aquí reconozco médicos sin fronteras con la gente de salud, de la CESAL llegaron, pero me dieron megafoneando primero, ¿verdad? Y diciendo, mire, estamos, porque también hay mucha resistencia y también la parte de inseguridad, porque si ustedes van a entrar a un lugar donde lo van a asaltar también, aquí es donde, y son las realidades. O sea, yo sé que estos temas no les gustan, pero son las realidades que se enfrentan. Entonces, aquí es donde la comunidad tiene que permitir esto y la colaboración de toda la comunidad. Así es. A la fecha se han intervenido alrededor de 1.700.000 viviendas con fumigaciones y 1.500.000 con las tres aplicaciones de BTI. Es decir, una persona visitó esa misma vivienda en tres ocasiones y eso suma 1.500.000 viviendas intervenidas. Sin embargo, hemos identificado que dentro de estas brigadas hay una alta renuencia por parte de la población para aperturar sus viviendas, gente que permanece en su vivienda pero no permite el ingreso, independientemente de la razón, o casas cerradas. Y eso realmente es un problema porque en cuestiones de monitoreo de control vectorial para la parte de calidad, menos del 1% de las viviendas pueden permanecer cerradas en una actividad, pero a nivel nacional estamos identificando el 22% y eso es bastante alto. Y eso limita que realmente podamos tener un control de las actividades vectoriales. Es por eso que en el marco del 26 de agosto, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, a nivel internacional, la Secretaría de Salud ha decidido hacer el Día 23 una jornada de limpieza a nivel nacional que se ha titulado Día D. Repito, este no es el primero a nivel local, se han realizado más de 500 operativos de limpieza, pero este es el primero que vamos a desarrollar de manera sincrónica, alusivo a la lucha internacional. Así que ese es un llamado a toda la población para que esté pendiente este 23 de agosto va a ser este gran operativo que debería de cultivar y que colabore, que abramos las puertas, porque ahí hay seguridad, en este operativo van a haber toda la actividad y si no, pues llame y reporte, porque si tiene dudas de alguien, llame y reporte, pide identificación, llame a 911 y le van a responder, porque también a veces por el temor no permitimos y no abrimos nuestras puertas. Así es, lo que usted decía es muy importante, cuando el personal de salud se desplaza para hacer una actividad de este tipo, siempre hay un perifoneo previo, a las 24 horas o un par de horas antes de que el equipo de control vectorial ingrese a la colonia o al barrio, siempre hay un perifoneo previo. Adicionalmente a eso ustedes pueden seguir las páginas de las regiones de la Metropolitana de San Pedro, de la Metropolitana de Tegucigalpa y ahí se colocan las viviendas o las colonias que se van a intervenir semana por semana, entonces estas son decisiones que se toman en el seno de las mesas intersectoriales, en la sede de las alcaldías, con la participación de otras instituciones, por supuesto con la coordinación de salud y es ahí donde se toman decisiones en base a la tendencia epidemiológica, qué colonias, qué barrios, qué zonas se van a intervenir. Sí. Ya estamos finalizando el programa, ¿su mensaje final, doctor? Bien, yo creo que lo más importante y contribuyente que podría decirles a la población hondureña que nos ve y nos escucha es que en primer lugar hay que evitar las conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? ¿Cuáles son las conductas sexuales de riesgo? Pues las que de siempre, la promiscuidad, no utilizar protección, hay que tener una sola pareja, hay que tener muchísimo cuidado porque esta enfermedad se puede transmitir por contacto directo a la piel, por contacto por fluidos, llámese saliva, etcétera, ¿no? Ya creo que lo vamos a mencionar aquí, pero decirles que la prevención es la mejor herramienta para estar bien, hay que evitar esta enfermedad, generalmente se puede, la mayoría de los casos puede resolver espontáneamente, ¿verdad? No hay un tratamiento como tal dedicado a ello, se pueden utilizar antivirales como utilizamos en otras enfermedades, que no viene el caso a mencionar aquí los nombres, porque sería promover que la gente se automedique y lo hemos dicho hasta el cansancio que no debemos. Yo creo que en los dos, ambos casos, no medicación, hay que ir automáticamente al doctor. El tiempo se nos ha dotado, doctor, muchísimas gracias. Doctora Tobar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Así que, pendientes, ni automedicación, hay que asistir tanto en la viruela del mono como en el dengue, hay que asistir a los centros de salud, hacer las limpiezas, como dice el doctor, por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, evitar la promiscuidad, ser fieles a su pareja con precaución, con protección y en el caso del dengue, matar los zanjudos que se nos atraviesen. Recordemos, el dengue está ahí porque usted tiene como mascota al zanjudo, así de sencillo, ya sea en su escuela, en su centro de trabajo, en su vivienda o en cualquier otra cuestión. Entonces, cooperemos para este, el 23 de agosto, este mega operativo a día de a nivel nacional para poder contrarrestar realmente esta epidemia. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Tobar y al doctor tercero por habernos acompañado. Ustedes servientes, un millón de gracias. Ya está Ani y Andromeda con toda la información del momento. En Hola Honduras vienen noticias importantes que han ocurrido en el transcurso de esta mañana que ellas le darán seguimiento. Yo los invito a que continúen con BTV y luego los espero nuevamente mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.